Música Así es, mire ese primer trenzatón que se realiza aquí en San Luis de la Paz Una de las vertientes principales del Club de Leones es combatir el cáncer Entonces estas trenzas las llevamos al Club de Aguascalientes por medio de los Clubes de Leones también Donde se hacen pelucas oncológicas y estas pelucas oncológicas poder regalarlas a alguien que las necesite A estas personas que están pasando por esa terrible enfermedad y poder apoyarlas con una peluca oncológica Vemos que afortunadamente han tenido gran aceptación, mucho éxito que tienen en este momento Sí, la verdad bien contentos porque San Luis de la Paz está respondiendo Siempre San Luis de la Paz se ha solidarizado en situaciones cuando se les pide apoyo Y bueno, pues aquí está, ya llevamos en un ratito y ya llevamos ya varias trenzas Seguimos invitándolos a que vengan siguiendo nuestro cabello Tapitas, también las tapitas también las llevamos, también es contra el cáncer Y pues aquí estaremos a echarle muchas ganas ¿Ese tipo de campañas cuántas veces al año la realizan? ¿En qué época? Este es el primero que realizamos, lo realizamos, quisimos verlo justamente en los otros Clubes de Leones Ya lo habían realizado, quisimos hacer el 15 de San Luis de la Paz Ya vimos que aceptación, esperemos que para el año que entra también hacerlo Y para ir juntando año con año para poder tener más pelucas y poder apoyar a más gente Pues invitarlos que aquí estamos, si quieren traer su trenza o si el día de hoy no pueden Si gustan pueden contactarnos ahí en el Club de Leones Y nosotros pasamos por la trenza también para poder mandarla Y hacer la creación de estas pelucas para poder regalarla